¿Qué es el Cáforo? Con respecto a lo que se viene haciendo, hace unos días atrás hubo una sesión extraordinaria autoconvocada por los bloques opositores donde por un lado se sancionó sobre tablas una modificación al artículo primero del reglamento limitando de algún modo el poder del Ejecutivo sobre la parte impuestaria de las empresas. Y por otro lado también se sanciona una ordenanza con respecto a tener un servicio de emergencia municipal. De algún modo al Ejecutivo lo pone en una posición políticamente complicada o no simpática. Más que políticamente, económicamente. Porque hay cosas que son inviables y muy difícil de copiar. Creo que según el dato que uno tiene es una fotocopia de una ordenanza de otro lugar, de otras características, con otra cultura, pero básicamente de otra escala. Entonces, es muy difícil de llevar a la práctica. Que creo que eso es lo importante entre el ida y vuelta, entre la oposición y el oficialismo, digamos. Se tienen que discutir estas cosas, no se pueden, y mucho menos, aprobar. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con estas cuestiones porque desfinancia el arca municipal. Y lo otro, la modificación del artículo 1, que es una ordenanza que prevé, da la posibilidad al Ejecutivo, pero da la posibilidad a la municipalidad del adelantamiento de tasas de algunas empresas. Es una herramienta, una herramienta financiera, herramientas financieras que no nos sobran. Porque la verdad, si bien económicamente estamos, yo siempre lo digo bien, pero financieramente no tenemos un banco que nos financie, no podemos hacer más de lo que hacemos, porque la verdad que financieramente no hay un banco, ni el Banco Provincia, ni el Banco Nación, digamos. Haría falta un banco para los municipios, para que nos puedan financiar. Y eso es una herramienta que conseguimos. Y que hablamos con varias empresas de adelantamiento de tasas, una herramienta financiera para hacer cosas. Cambiar ese artículo significa, lisa y llanamente, poner un palo en la rueda. No al Intendente, a la comunidad. Pero bueno, ya sabemos, a lo mejor se hizo sin mala voluntad, ojalá que sea así. Y lo voy a vetar, porque es inadmisible esto. Lo que se logra, lo que se ha logrado, porque todo esto fue parte de toda una discusión que hubo con otro Consejo Deliberante, en otro contexto, y es como que volvemos otra vez al punto cero. Entonces, no nos sirve en la democracia volver al punto cero y volver para atrás. O sea que ya la decisión está tomada de hacer el veto. Sí, 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 lo voy a vetar. Lo voy a vetar. No hay discusión, todo es a rajatabla. Hablan de que por ahí nosotros imponemos. Bueno, ahora fíjense, esto es una imposición, aparte de una imposición donde no hay estudio, no hay una cosa razonable, donde se tiene que discutir indefectiblemente. Y ya a días de asumir, este Consejo Deliberante pide prácticamente una interpelación al Intendente. Hubo una movida la semana pasada con el tema, yo inclusive ya creo que tenemos que empezar a tener un vínculo más directo, por eso que empecé a llamar a los distintos bloques, los distintos bloques conformados. No los unipersonales o los que saltaron de un lado al otro, sino, no, no, los bloques conformados. Y hubo un zafarrancho de guerra ahí de querer sacar al presidente del Consejo, cosa que me parece también, si veníamos con el pedido de interpelación a los 10 días, con la autoconvocada la semana pasada y con este, o hace 15 días, y con este planteo de cambiar al presidente del Consejo Deliberante, esto apunta directamente a la institución, porque no se puede llegar a un acuerdo político como fue en el mes de diciembre y lo que firmamos en aquel momento hoy se está borrando con el codo. Ese grado de falta de respeto, irresponsabilidad, ir en contra de la democracia, porque él dice llanamente eso, no se puede estar permanentemente discutiendo cosas que ya se acuerdan, porque si no, no podemos crecer. Bueno, creo que esa ha sido una virtud nuestra en estos seis años. Si bien es cierto que no siempre fuimos mayoría, pero siempre se discutió con la oposición y hubo límites. Bueno, esto de inestabilidad institucional pasó al límite. ¿Cuál es la consideración con respecto a esta confirmación o no de esta movida que en principio tendría el acuerdo de toda la oposición en referencia a la remoción de Aldo Morino? No, no sé si toda la oposición. Creo que hay un sector nada más. No lo vi firmado, porque automáticamente como no, creo que no daba la cantidad numérica, el expediente no ingresó. Pero bueno, el fantasma está. Igual no me gusta alimentar los fantasmas, pero la verdad que creo que esto no se tiene que hacer. Esto es un grado de inmadurez e involución. Y hay algunos concejales, yo creo que se han dado cuenta de lo que hicieron. También los otros días, lo decía hace un ratito, comenzaron las reuniones con los distintos bloques del consejo. ¿Qué le dejó la reunión con el Frente Renovador? No, fue muy buena reunión. Se charlaron básicamente dos temas. Uno, precisamente esto, que la gente del Frente Renovador no lo planteó en un medio que ha salido, pero en realidad hablé claramente en estos términos lo que pasó con la pretensión de modificar el presidente del Consejo Deliberante. Ese fue un punto y después hubo varios puntos vinculados con distintos proyectos de seguridad, de medio ambiente, de cultura. Pudimos charlar cerca de dos horas con distintos temas que hacen a la ciudad, que lo podemos trabajar en forma conjunta, que creo que es la forma de hacer y de crecer. Trabajarlo en forma conjunta los temas. Después cada uno sacará su rédito partidario, pero ¿está en juego la vida de la comunidad? Hay temas que son muy importantes y que se deben consensuar y se deben discutir. Justamente, también los otros días estuvo la visita de funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación para, como bien nos decían a nosotros, en una parte que tuvimos con algunas de las personas que estuvieron trabajando en el campo, de incluir a Zarate dentro de los cinco municipios en el marco de plan de seguridad ciudadana. ¿Cómo fue la charla? ¿Cuándo se va a efectuar el convenio? Sí, yo estuve reunido con ellos. Están buscando cinco o seis municipios pilotos y ellos nos ayudarían a armar un plan de seguridad ciudadana. Que si bien es cierto que tenemos un boceto hecho, es importante que gente que está permanentemente vinculada con esta temática nos ayude. Por eso también somos de pedir ayuda. Y este es un tema nuevo, el tema de la seguridad. Y un tema que desde el primer día, de menor a mayor, lo fuimos asumiendo. Pese a que es una responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires. Y esto es un punto que hicimos una encuesta, que quiero que es importante que ustedes lo sepan. Y en esa encuesta de cómo percibe y quién es el responsable de la seguridad, para la gente, para el vecino, se hicieron más de 600 casos. Nos da que el 50% como número grueso, dice que en igual medida le corresponde el tema de la seguridad a la provincia, a la Nación y al municipio. 50%. El resto, hay un 14% que dice que es un problema municipal el responsable de la seguridad. Y hay otro 14%, 15% que dice que el problema es del Gobierno Nacional. Y un 4% solamente de los vecinos dicen que es un problema competencia de la Provincia de Buenos Aires. Y es todo a la inversa. El principal responsable del tema de la seguridad, las policías, son provinciales. Bueno, esto también forma parte de cómo mediáticamente se trabaja el tema y cómo nos perjudica. Aún en el caso nuestro, sin recursos. Porque cada vez tenemos que incluir más recursos, porque es una necesidad de la gente. Esto la verdad que, pero ha ido de menor a mayor, lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. Pero bueno, tampoco hay que deslindar la responsabilidad del responsable de la Provincia de Buenos Aires. Quería darle ese dato porque me pareció... Es muy interesante. No, no, es muy interesante. Es muy interesante y a veces hasta sorpresivo de algún modo, ¿no? Sí, así es. Realmente, de algún modo sorpresivo. O sea, el saldo de esta visita, entonces, ha sido altamente positiva. Sí, es muy positiva. Bueno, me decían los concejales que, porque ellos tuvieron dos días, al día siguiente que yo los atendí, estuvieron reunidos en el Consejo Deliberante y me decían algunos compañeros concejales que justo cuando estaban charlando este tema andaban con el proyecto de destitución del presidente. Entonces, ¿qué importancia le ven al tema de la seguridad? Ahora, después, para hablar, somos todos campeones mundiales. Ahora, en la práctica, en el trabajo de todos los días, no es así. Y no estoy hablando de todos, ¿eh? Porque la reunión con el Frente Renovador fue muy buena. En buenos términos, la idea es trabajar en conjunto. Y acá no es que queremos quitarle la posibilidad que la oposición sea oposición. No, todo lo contrario. Necesitamos una oposición fortalecida. No firmando este tipo de cuestiones. Esto, la verdad, no le va a servir a ellos tampoco. Porque ese grado de inestabilidad después termina conspirando sobre ellos también. Entonces, bueno, creo que quedó clara la oposición, ¿no? Totalmente. Y por último, Intendente, el tema Hospital de Zarate. Que también hubo, bueno, una suerte de movilización social con respecto a juntar firmas, pedir donaciones. Nosotros, por otra parte, también estuvimos entrevistando al doctor Lotti con respecto a la situación real. ¿Fue una movilización social real o hubo también un respaldo, un acompañamiento, un pinchazo, por así decirlo, políticamente para que eso se haga? Independientemente de esto, yo creo que está bien que la comunidad se movilice. Si el fin es genuino, yo creo que está bien. Tengo entendido que hubo actores detrás. Pero bueno, actores políticos. ¿Partidarios para qué? Para sacar, así como decíamos recién en el Consejo Liberante, algunos temas para sacar un rédito. Creo que hay límites. El director del hospital me dijo, todo el que quiso hablar conmigo tuvo la posibilidad. Hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar con la cooperadora, hay que darle una mano a la cooperadora. Profundizar más ese vínculo. Según las charlas que tuvimos, que son dos, con el hospital, no hay realmente problemas de insumos. Puede faltar en determinado momento puntual, porque es falta de stock, pero no es que es un problema. Sí hay un problema de edilicio y de equipamiento que está saturado ediliciamente. A partir de esto, ha venido gente del Ministerio de Planificación. Estamos viendo, junto con la cooperadora y con el director, haber un proyecto integral para el mejoramiento del hospital. Y en el día de ayer estuve reunido con la empresa Toyota, que también, junto con el municipio, el Ministerio de Planificación, y bueno, y la cooperadora y el hospital mismo, la idea es hacer algunas mejores. Bueno, eso es lo que tenemos previsto. Dentro del mismo predio, digamos. Así es, sumar. Sumar todos los esfuerzos y las voluntades. De eso se trata. Eso es lo que estuvimos en el día de ayer hablando con Toyota también. Bueno, es una muy buena noticia, porque... Bueno, y en el caso del hospital puntual, es el mismo caso del tema de la inseguridad. O sea, porque convengamos que el hospital de Zárate no es municipal, es provincial. Es provincial. Pero lo sentimos propio. Igual, creo que tenemos que estar más, más con ellos. Trabajar más en forma conjunta, más coordinado. Por eso que hubo un cambio también en el área de salud. Queremos un vínculo diario. Sabemos de que si la atención primaria de la salud tiene alguna falencia, repercute directamente sobre el hospital. Ante la falta... Hoy voy a atender también a una empresa privada que se encarga del tema de la salud. Estamos muy preocupados con esto. No hubo inversión privada en salud. Bueno, tenemos también que articular con ellos. Hay pocos recursos. No hay recursos suficientes. Son muy costosos, tanto para el hospital como para el municipio. No hay médicos, no hay pediatras. Tenemos que traer médicos de afuera. Bueno, es parte de una realidad. Entonces, ¿esto cómo se arregla? Interactuando. Viendo qué pone cada una de las partes. Y esto es lo que voy a hacer. A continuación de ustedes tengo una charla con los directivos de una clínica privada. A ver cómo podemos articular también con ellos.